Vamos a seguir creando nuestra biblioteca virtual utilizando Wordpress y ahora lo que les voy a mostrar es cómo cambiar el orden de los ítems de menú que yo estuve creando, que son estos de acá. Esto corresponde cada uno a una página estática. Entonces voy a ir a apariencia, menús y acá ustedes disponen de la estructura del menú. En este caso es un tema muy simple, entonces la estructura es muy simple. Simplemente se fueron agregando automáticamente las páginas que yo fui creando. Pero lo que yo podría hacer es cambiarlas de orden, por ejemplo. También puedo si quiero añadir algún ítem al menú, pongo añadir en caso de que el ítem no estuviera. Puedo cambiar su orden. También puedo borrar los temas, solamente que en esta web, como los ítems de menú son las páginas que se generan y automáticamente se van agregando, borrar o agregar ítems no me va a cambiar nada, pero sí en otros temas de Wordpress esto es importante. Ustedes pueden, por ejemplo, corriendo para acá, crear un subelemento, vuelve para atrás, se integra nuevamente al menú principal. También pueden agregar menús en forma de enlaces personalizados. Por ejemplo, ustedes quieren que un ítem del menú vaya a una URL externa al sitio. También pueden agregar las categorías. Si ustedes tuvieran creadas distintas categorías que son agrupaciones de entradas, ustedes también las podrían añadir al menú y de esa forma, por ejemplo, mostrar solamente las entradas correspondientes a determinado tema y no a otros temas. Esto puede ser algo necesario, por ejemplo, para generar catálogos. Pero en este caso no lo vamos a necesitar. Ustedes, cada uno trabajará el menú de acuerdo a la arquitectura de información que hayan planificado para su web, que siempre, por supuesto, es modificable. Para finalizar, con guardar menú, el menú queda creado. Pero también otra cosa que ustedes pueden hacer, si lo desean, es crear un nuevo menú. Le pueden poner, por ejemplo, a este menú le puede poner temas. Lo voy a llamar temas. Acá tengo algunas opciones del menú. Podría elegir que se agreguen automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú, pero en este caso no lo voy a elegir. El otro menú trabaja de esa manera, pero este no. También podría elegir si este va a ser el menú principal del tema, pero tampoco. Yo lo que voy a hacer luego es agregarlo al tema mediante un widget que se vea en la parte inferior. Entonces, ¿cómo puedo empezar a agregarle ítems a este menú? Bueno, nuevamente, por ejemplo, voy a elegir cultura libre, que es un tema, y lo voy a añadir al menú. Cultura digital es otro tema, lo voy a añadir al menú. También podría elegir, por ejemplo, categorías a agregar. En este momento, no tengo muchas creadas, pero bueno, supongamos que tuviera una creada, también la puedo añadir al menú. Con guardar, este menú queda guardado. Aunque por el momento, nuestro sitio solamente tiene un área de menú como principal, que es este, la que está acá arriba. Pero, por ejemplo, yo puedo ir al área de widgets y podría, perfectamente, agregarle un nuevo menú personalizado. Lo voy a poner aquí, lo voy a arrastrar al área de widgets. Como ven, acá dice footer, o sea, la única área de widgets que tiene temas es el footer. En otros temas dirá sidebar, puede ser la barra lateral derecha, la izquierda, ambas. A este menú personalizado voy a elegir el ya creado menú temas. Lo voy a titular temas. Voy a guardar. Y si vuelvo a mi sitio y recargo la página, voy a ver que se creó acá una nueva área de widgets que tiene justamente estos temas que van a ser de utilidad para mi biblioteca virtual. En este caso, este menú está compuesto por dos páginas y por una categoría. Tal vez luego la convierta todas en categorías. De esa manera, en vez de ser páginas estáticas, resultan ser entradas que dinámicamente se van mostrando y de esa manera dan cuenta de la actualización de cada uno de los temas de esta biblioteca. Así que, de esa forma es que se agregan menús, que se configuran, que se cambian, se modifican. ¿Cómo cada uno vaya a estructurar los distintos menús de su sitio? Eso dependerá, primero que nada, de la arquitectura de información que ustedes decidan, de la estructura que ustedes crean conveniente para su proyecto, que también se puede ir modificando con el tiempo. Y también depende de la estructura que ya tenga el tema que hemos elegido. No todos los temas tienen la misma cantidad de áreas de widgets, de áreas de menú y tendremos que ir adaptándonos o, en todo caso, hacer, en la medida que podamos, también adaptaciones del tema. Bueno, esto ha sido entonces otro videotutorial. Ya hablamos de páginas, hablamos de menús, personalizamos el sitio y en próximos tutoriales vamos a seguir avanzando con este proyecto de biblioteca virtual con Wordpress para precisamente aprender a crear sitios web culturales con esta herramienta.